La Última Puerta o The Nine Door es una de las películas más misteriosas que he visto. Además, tiene una de las mejores actuaciones de Johnny Depp, mucho antes de que se pareciera al Capitán Jack Sparrow todo el tiempo y hablara con ese tonito que lo hacía parecer siempre estar borracho. Una película que pasó desapercibida para muchos y que de hecho era complicado encontrar en Latinoamérica, la cual esconde un enigmático secreto acerca de un libro oscuro que, según cuenta el relato, fue escrito por el mismísimo rey de las tinieblas. Un experimentado traficante de libros antiguo llamado Dean Corso es contratado por el magnate Boris Balkan, un apasionado por los textos demoníacos, el cual le encomienda la misión de encontrar los últimos dos ejemplares de un legendario manual de brujería llamado La Novena Entrada. Balkan posee el tercer libro maldito en su poder, pero necesita que alguien compare su libro con los otros dos para verificar no solo su autenticidad, sino algo mucho más oscuro y demoníaco. Corso decide tomar el jugoso cheque y la misión que lo llevará a los lugares más extraños de Europa para descubrir el misterio de un libro que, se supone, fue escrito en colaboración con el mismísimo Lucifer. Sin embargo, este colmilludo negociador nunca esperó que en su camino se encontraría con matones persiguiéndolo y extraños sucesos paranormales para impedir su cometido. La historia toma un giro inesperado cuando una misteriosa mujer aparece para salvarle el pellejo en repetidas ocasiones, justo en los momentos más complejos. Mujer que lo acompañará a descubrir el secreto de una secta, la cual desea poseer el libro a como dé lugar con el propósito de abrir las nueve puertas e invocar al mismísimo rey de los infiernos. Basada en la novela de Arturo Pérez Reverte, El Club de Dumas, nace esta misteriosa y detectivesca historia acerca de un libro escrito por el diablo. Y si a ti te gustan las películas que te mantienen en suspenso hasta el final, como El Código Da Vinci, El Hoyo, pues definitivamente tienes que ver La Última Puerta. De hecho, este ejemplar que tengo aquí fue bien difícil de conseguir, lo encontré después de buscar en muchos blockbusters y solo estaba en Región 1, o sea que no era para Latinoamérica. De hecho, dice, esta película no contiene subtítulos en español, posiblemente era de Europa o de Estados Unidos. Y algo bien extraño, viene, pues aquí su librito, que esto era bien raro ya, más bien ahora verlo, y viene con una fotografía muy rara con el director. Normalmente viene algo de la película, pero aquí viene Roman Polanski junto con Johnny Depp. Caray, esta película es la original. Ahí está, sí la tengo. Y bueno, pues definitivamente ha envejecido bastante bien, a pesar de estar basada en un mundo donde el internet y los teléfonos celulares no existían, salvo algunos detallitos en los efectos de pantalla verde, pues todo lo demás se ve increíble. Las locaciones por Europa, por ejemplo, en medio de estructuras medievalescas, le dan un toque de misterio aún mayor a la trama. Además, nos regala una de las últimas actuaciones memorables de Johnny Depp de 1999, con un tono más cuerdo y arrogante que no se parece nada a lo que el actor hace hoy día. De hecho, todos los actores que están en esta película hacen un excelente trabajo. Los personajes son muy enigmáticos y están tan bien construidos que algunos parecen de fábula, lo cual hace que este film sea aún más extraño. Cabe destacar que la dirección está a cargo del polémico y ya casi desaparecido Roman Polanski, el mismo que creó joyas cinematográficas como El Bebé de Rosemary y El Barrio Chino. Que, por cierto, me falta ver El Bebé de Rosemary, caray. Siempre que la quiero ver, algo sucede y no la termino o no la puedo empezar a ver. Bueno, el personaje de Dean Corso es una especie de detective astuto que no cree en demonios ni invocaciones, y esto le da un balance a la película para no caer en lo surreal, haciendo dudar al espectador de que si lo que estamos viendo podría pertenecer a la realidad o no. Además, existe mucho simbolismo oculto a lo largo de toda la trama y solo los cinéfilos más ávidos podrán entenderla, tal cual como si se tratara de un rompecabezas. Y es que, imagínense si alguno de nosotros tuviera la oportunidad de viajar por todo el mundo para descifrar el secreto de uno de los supuestos últimos tres libros que fueron escritos con la ayuda del mismo Luzbel. Caray, definitivamente una obra que no te debes perder si eres un fan del misterio y del ocultismo. El final es algo interpretativo y existen muchísimas teorías locas de lo que pudo haber sucedido con Corso, su relación con la chica misteriosa y otros personajes como los hermanos Ceniza, los cuales pareciese que nunca existieron realmente. Es de esas películas que hay que ver al menos dos veces para descifrar todas las claves. Pero eso ya lo podemos dejar para otro video si este video pasa los 500 likes. La última puerta o la novena entrada como fue llamada en otros lugares del mundo, yo le voy a poner un 9 cerrado por ser una apasionante e intrigante historia la cual se va cosiendo poco a poco. Si a ti te gustan películas como El abogado del diablo, El juego con Michael Douglas, Ojos bien cerrados con Tom Cruise o El código da Vinci con Tom Hanks, pues esta te va a encantar. Solo te recuerdo que es clasificación R para adultos por su contenido violento y sexual. La puedes ver ahora mismo en Prime Video. Te voy a dejar otra película increíble de misterio justo aquí arriba si eres amante de este género. Y bueno, con todo este rollo, me gustaría saber si ustedes creen que de alguna manera el diablo, el demonio, Lucifer exista. ¿Ustedes creen en ello? ¿Creen que se puede invocar de alguna manera y pueda, no sé, manifestarse o abrir una puerta que te lleve hacia los infiernos? Por favor, déjenmelo en los comentarios, estaría muy bueno para armar la plática cinéfila. Y si tienen alguna recomendación de otra película de ocultismo, la verdad es que estaría bastante interesante. Como curiosidad extra, yo les puedo decir que las nueve puertas de las cuales habla la película muy probablemente se refieran a los nueve orificios que tiene el ser humano en su cuerpo. Y por ello, el final de la misma resulta algo interpretativo. Y si no me crees, cuéntalos tú misma o tú mismo. No olviden compartir este video, dejar su like y si ya llegaron hasta aquí, no les cuesta absolutamente nada activar esa campanita para que les lleguen las notificaciones de mi próximo video. Mi nombre es Nes, que la Unipresencia esté con ustedes. Espero que les haya gustado esta retro recomendación. Chao. Bye.